HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros cefarditas. Tu nacionalidad española por la ley de memoria democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Amarantas Catering Es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, arroba Amarantas Catering. Fin de político. Ah, decían que no volvíamos. Y aquí estamos. Allá está Daniel. Daniel que ha afrontado hacia finales de esta semana infinitas dificultades con la tecnología que está ahí padeciendo la de Padre y Señor Nuestro. Para poder sacar el programa adelante. Porque bueno, Daniel está con una migración de equipos también. Migración de locación, de equipos. Nuevos ciclos, porque se vienen cositas, ¿verdad, Daniel? Nuevos ciclos. Se vienen cositas. Pues nosotros estamos acá otro fin de semana más. Y vamos a seguir estando todos los fines de semana con ustedes todos los domingos. Acá en el fin de político y en el canal de Daniel con la ñapa, como les habíamos prometido. Después de la tormenta, que no es la tormenta, viene la calma. Nosotros no estamos en ninguna tormenta, pero hay gente que ha querido desatar una tormenta con el cese de nuestras transmisiones momentáneamente y así nos va en Radio Caracas Radio. También me voy a tomar el discurso de Daniel con las vacaciones de verano. Estamos de vacaciones de verano. Eso lo canta mejor Daniel que yo, pero bueno, eso queda para otro momento. Y el video original, Daniel, de la Fórmula Quinta, ni siquiera era blanco y negro. Está sufriendo Daniel con la computadora. Mira, lo estoy viendo que está sufriendo con la computadora, pero bueno, no importa. Bueno, aquí estamos. Y a ver, ¿qué ha pasado durante la última semana? En Venezuela las cosas siguen igual. No hay mucho más que decir. En Venezuela las cosas se van aclarando en torno a lo que había respecto de la gente que tenía. Podía tener algún tipo de dudas con respecto a lo que iba a ser el porvenir. A nosotros no nos sorprende nada realmente. Y no lo digo solamente por la inhabilitación de María Corina Machado, que siempre estaba allí. Eso va a seguir siendo una constante. Me sigue sorprendiendo, Daniel, que hay una tendencia ahora, incluso en estos grandes analistas venezolanos, hablar del caso Nicaragua como si Venezuela hasta hace tres días era Estados Unidos o era, no sé, Alemania. Hay gente que ha redescubierto al chavismo y se está hablando mucho de Nicaragua, ¿no? Se está hablando de que Venezuela puede parecer a Nicaragua en cualquier momento. Digo, ah, pero espérate un momentico. Y hasta ahorita, ¿qué ha sido Venezuela? ¿Venezuela era una democracia plena o era una democracia con zonas grises? Como dijo el profeta que, no, Venezuela era lo que era. Entonces, bueno, hay una cantidad de situaciones ocurriendo. Sobre lo que te voy a decir, Daniel, y quisiera comenzar por acá. A mí lo que sí me sorprende más es el momento tan anticipado en el que se están sucediendo estas cosas. Es decir, ¿por qué picar adelante tan rápido con este tema de inhabilitaciones que obviamente iba a venir y que iba a ser sacado a la palestra? En una situación donde Maduro se supone que lo que está buscando es caer en embustes, no solamente a los venezolanos, porque en Venezuela, bueno, ya le han caído demasiado embuste a los venezolanos, sino sobre todo al mundo. O sea, eso es lo que yo no logro comprender, Daniel, a esta altura. ¿Por qué Maduro juega la ficha tan rápido? Porque Maduro, coño, no extiende un poquito más la apariencia del cuento este que ha metido con que aquí van a venir unas elecciones y toda esa paja. A mí me parece como que está muy precipitado. Y esa es la parte que yo no entiendo. Yo no sé si tú, que tienes un séptimo sentido para estas cosas, podías aventurar algún tipo de hipótesis sobre por qué jugar tan rápido con el tema este de las inhabilitaciones y de cerrar las cosas, ¿no? Viene un nuevo CNE también que lo va a nombrar. Coño, por cierto, José Gregorio Correa no sale nunca de una comisión. José Gregorio Correa está en la comisión para nombrar el CNE. Este tipo está, pero en todos lados. Bueno, no sé, te dejo hablar, Daniel, porque estoy como demasiado... Pero, pero, ¿por qué lo de Nicaragua no lo entendí? O sea, ¿qué están diciendo con Nicaragua? Ah, bueno, que tú, si tú pones, si tú sintonizas los medios ahora acá en Venezuela, de esta gente que, oh, no, estamos muy preocupados. Very deeply concerned por lo que está ocurriendo en Venezuela. Es que, bueno, nos acercamos cada... El régimen se está quitando la máscara. Ahora nos acercamos cada vez más al escenario Nicaragua. Y yo digo, ya va, espérate un momentico. Y aquí no se dijo en 2018 que Maduro inhabilitó a la competencia y que Maduro se creó unas elecciones en su medida para reelegirse y de ahí no salió el gobierno interino donde se dijo que todo este mandato era ilegítimo, todo lo demás. Eso ya no era Nicaragua. O sea, ¿por qué ahora vamos hacia Nicaragua? Nosotros no estábamos en Nicaragua ya, eso por ese lado. Pero es que además, Daniel, llegar a Nicaragua implica eso, que no estás en esa situación, pero además está el tema de por qué Maduro ha comenzado tan rápido a sacar el alfombra a tanta gente cuando pudo dejar que el tema este de una falsa ilusión de que aquí venían unas elecciones y todo lo demás pudiese correr más, incluso para que los Estados Unidos, que es lo que interesa en todo caso, se creyera el cuento de que aquí se iba a avanzar hacia unas condiciones. Condiciones que había gente aplaudiendo, diciendo, por ejemplo, que el CNE que acaba de renunciar era el mejor CNE que teníamos en 25 años. Ahora vamos a ver qué sale de ahí. Porque aquí hay una gente que está llorando a Roberto Picón, coño, como si es San Agustín. Y una gente llorando a Enrique Márquez, como si es San Francisco de Asís. Y bueno, y al rector este chavista, Calzadilla, no, porque él no era tan malo como Tibisay, él era mejor. Entonces aquí estamos en una situación en la que uno lo que sabe o lo que puede predecir es que esto va para peor. Pero tú dices, pero ¿por qué va para peor tan rápido? Debieron esperarse un poquito para meter la coba. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, no, yo creo que no hay respuesta a eso. Yo creo que no hay respuesta a eso. Lo que podemos especular. Y claro, especulación intuitiva, como podría denominarse a la técnica de imaginarse lo que son capaces de hacer en el futuro en función de lo que los hemos visto hacer en el pasado. La comparación con Nicaragua me llama mucho la atención porque durante muchísimo tiempo los analistas falsarios que establecen paralelismos históricos de forma deliberadamente falaz. Han utilizado tres ejemplos para hablar de la supuesta transición que hay que construir. Y han hablado del Chile post-Pinochet y han hablado de la Nicaragua del año 90 cuando Violeta Chamorro gana las elecciones. Y a mí me llama mucho la atención y digo que es un argumento deliberadamente falaz porque te ocultan parte de la historia. O sea, tú no puedes agarrar lo que te interesa de la historia para explicar algo. Si tú no explicas la historia completa, tu explicación carece de validez. Cuando los analistas, que son muy listos, por ahí hay uno que inclusive, este Yora Magdaleno, que dice ser especialista en transiciones. Será en transiciones en Adobe Premiere porque de verdad, ¿cuántas transiciones ha hecho él? Yo acepto que me diga un Patricio Alwin o alguno de sus ministros que es experto en transiciones. Yo acepto que me diga, qué sé yo, un Wolf en la raza Barun, Edgar Sanabria, que es especialista en transiciones. Yo acepto que me diga una Violeta Chamorro, yo acepto que me lo diga un Adolfo Suárez, inclusive un Felipe González o un Manuel Fraga, pero un Yora Magdaleno que la única transición que ha vivido en su vida es la transición de gafo a estúpido. No lo creo, pero el argumento de él y de otros papanatas como él más, aunque él es un papanata de prestigio, es que no hay que participar en las elecciones aunque el régimen sea criminal porque el régimen sandinista era sumamente criminal y la gente no tuvo miedo y salieron a votar y derrotaron al sandinismo y ganó Violeta Chamorro. Entonces dicen esa estupidez y no dicen todo lo demás. Es lo que vino después. Número uno, que Violeta Chamorro tuvo todos los años que gobernó amenazada de muerte que hasta hubo que sacarla subreticiamente de Nicaragua y llevarla a Venezuela en una operación que hizo el gobierno venezolano y gracias a la cual destituyeron a Carlos Andrés Pérez acusándolo de haberse robado unos reales. Dos, que los sandinistas nunca perdieron el control de lo medular del país que eran las Fuerzas Armadas donde quedó el hermano Daniel Ortega al mando. Tres, que el sandinismo estuvo en el poder todo ese tiempo en la sombra. Nunca soltaron la estructura del Estado y se mantuvieron cogiendo fuerza suficiente, cogiendo fuerza suficiente para regresar en el peor Estado porque los tipos se disgregaron, el sandinismo se fue disgregando y todo lo que fueron del sandinismo originario, el movimiento sandinista y no el ejército sandinista donde estaba Violeta Chamorro donde estaba Santiago Ramírez, donde estaba Ernesto Cardenal, donde había una gente que no eran los combatientes sino que era ese movimiento por la libertad de Nicaragua en contra del somocismo. Bueno, esa gente se desgajó, se fueron del sandinismo y queda lo peor del sandinismo que es el sector militarista, el sector narcotraficante y el sector sádico dirigido por Daniel Ortega. Entonces, esa parte de esto ya no la cuentan. No sé cómo puedes hablar de una transición exitosa en Nicaragua cuando tienes ahorita a Daniel Ortega gobernando todavía. Cuando hablan de Chile son inclusive más imbéciles, ¿no? No, pero cuando hablan ahorita de Nicaragua es para decir que podemos ser tan malos como Nicaragua. Ah, es que somos buenos ahorita, es la pregunta. No, 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 podemos ser tan malos como Venezuela. Creo que. Claro, el problema es que en toda sociedad existe la reticencia a aceptar que no hay ejemplo peor que el propio. O sea, que no debemos compararnos con otro. Esa es una constante, Daniel? Evitar reconocer lo mal que estamos diciendo que vamos a ser tan malos como un tercero. Pero eso no es venezolano. No, eso es muy clásico porque ese es el miedo a la otredad. Es el miedo a la otredad. No, no, eso es aquí cuando, cuando se habla de la inflación aquí en Alemania se dice que vamos por el campo, que quieren convertir a Alemania en Grecia. Imagínate, o sea, una cosa exagerada. Entonces, a ver dónde vamos con esto. ¿Dónde creo yo que termina todo esto? ¿Y qué es lo que esta gente está? ¿Y por qué están haciendo lo que hacen? Mira, porque pueden. Pero es que si analizamos el asunto y vemos esto como un sistema chavista, es necesario decir que el régimen chavista criminal no se puede dar el lujo, no se puede dar el lujo, escúchalo bien, de quedarse sin una oposición en pie. Ellos necesitan a esa oposición. Necesitan allí y cuando esa oposición se medio tambalea, ellos tienen que buscar la manera de que los bichos se restablezcan. quizás esto puede ser difícil de entender porque dicen, bueno, pero es que imagínate cómo van a estar, cómo quieren ellos que participen en una oposición si lo que hacen es inhabilitar a la gente porque necesitan levantar la indignación. Necesitan levantar la indignación porque a través de la indignación llaman a la participación y esa oposición falsaria sabe de eso. Por eso es que cuando se anuncia o cuando se vuelve a decir que María Corina Machado está inhabilitada a pesar de que ha salido toda su maquinaria de medios a decir y todos sus opinadores y todos sus asalariados y todos sus mandaderos a decir que no, que la inhabilitación de ella fue por 12 meses, no por 15 años. Sí, la primera inhabilitación de 12 meses que conozco yo en la historia. Establecen algo cuando se hace, se vuelve a poner en el tapete el tema de la inhabilitación. Ahora con más razón hay que participar. Ahora hay que participar con más ímpetu. Ahora hay que ir con más fuerza porque tienen miedo. Porque le tienen miedo a María Corina. Porque saben que si María Corina gana las primarias, María Corina sí los va a vencer. O sea, tú crees que más que ser un elemento para desmovilizar, el chavismo utiliza la inhabilitación para enardecer. Para enardecer, llamar a la indignación y por supuesto tener una posición con la cual puedan ellos validarse. Número uno, con cualquiera de las participaciones. Con la participación electoral, ellos se validan. Porque cuando la oposición va a un certamen electoral, porque eso es un certamen como el Micho Cosuela, cuando la oposición va para un certamen electoral, valida al chavismo como organización política. Y cuando se van por el camino de la protesta de calle, donde siempre terminan muertos los hijos de la vecina, jamás los hijos de María Corina ni de Ramón Jalú. Cuando ocurre eso, también validan al chavismo porque el chavismo se coloca como la víctima y dice, ahí están los guarimberos otra vez, ahí están los violentos otra vez, y nosotros estamos aquí combatiendo. Y ese es el juego. Es una relación tóxica. Es una situación maligna. Y vienen. Y a todos les conviene. Porque esa es la realidad. A todos les conviene este juego. No han perdido ni un kilo. Hay unos que se han mudado de vivir en zonas de clase media para vivir en la lagunita. Hay unos que dejaron de andar en autobús para andar en camioneta blindada. Hay unos que soltaron la chanqueta para usar el ferragamo. Daniel, con esto que me está diciendo me inclino a pensar que más bien la intención del chavismo va por lo segundo. O sea, aquí quieren azuzar un nuevo ciclo de protestas en medio de lo que ya todos sabemos que es que el chavismo no es mayoría en Venezuela. El chavismo hace rato, pero eso no es ahorita, que no tiene a la mayoría populares en este país. Pero cuando tú dices que no son mayoría, ¿no te parece que caemos en el reduccionismo de otra vez estar analizando esto como si fuese un tema político? No, te hablo del precepto de un demócrata, que un demócrata pensaría, bueno, lo básico para que alguien se sostenga o no se sostenga el poder es que sea mayoría. Claro, esto es una democracia. Yo estoy claro. Yo estoy claro. No es una democracia ni es una organización política. Yo estoy claro. Por ejemplo, cuando tú tienes cuando tú tienes un secuestro y tú tienes a cuatro secuestradores apuntándole a la cabeza al secuestrado y tienes a dos mil policías, ¿qué es lo importante? ¿Quién es mayoría o quién tiene la posibilidad de hacer daño y de controlar la situación? No, te copio, pero claro, yo hablo desde mi ecosistema o desde mi forma de ser de lo que piensa un demócrata de cómo se sostiene alguien en el poder, pero yo estoy claro que eso no es lo que sostiene a Maduro en el poder. Ahora, me quedo pensando en esa segunda posibilidad que tú das es que aquí en un contexto donde evidentemente después de la pandemia, esto fue clarísimo en medio y después de la pandemia, Daniel, aquí la gente y bueno, y todo lo que tiene que ver también con unas decisiones políticas que ese liderazgo no servía, no ha servido y obviamente no servirá y por eso se plantea un poco también lo que en mi caso es la expectativa de que María Corina conduzca un tipo de liderazgo distinto aunque tú más bien estás en la acera de pensar de que no, de que ella pertenece a lo mismo. Yo creo que lo que se está asusando es la reactivación justamente de la calle que la oposición ha abandonado porque está desencantada y porque en general no es que la oposición se desencantó de la calle, la oposición se desencantó de todo lo que tenía que ver con política con toda razón porque veían para qué yo me dedico a perder mi tiempo escuchando programas de opinión, escuchando programas de información, viendo para la calle, marchando, tirando pitos, no sé qué, si al final de cuentas el chavismo se va a seguir quedando en el poder indefinidamente. Eso es lo que pensaban en general los opositores. Bueno, en esa circunstancia me hace mucho sentido esto que tú estás planteando como con ganas de agitar la mesa otra vez y llevar a los opositores que son mayoría en este país, independientemente de que eso no es lo que haga que Maduro se quede o se salga de Miraflores, a que se produzcan situaciones de calle porque el chavismo vive de eso también, vive de ese martirologio, vive de victimizarse y eso produciría pues una situación que es la situación del caos donde el chavismo siempre trata de tomar y generalmente lo consigue el sartén por el mango. Entonces, nada, me quedo pensando en eso y me quedo pensando también nuevamente cómo va a manejar el chavismo, Daniel, el discurso frente a lo que evidentemente está pasando nos guste o no nos guste que es que los Estados Unidos ha seguido y nosotros hemos hecho ya varios fines de políticos sobre esto en un proceso de negociación que nunca se ha detenido para tratar de normalizar las relaciones con Venezuela. Aquí hay una realidad y es que el chavismo quiere y Biden también quiere lo que pasa que no encuentran cómo hacerlo normalizar las relaciones por el tema energético por el tema de que ya es inllevable el asunto de decir que bueno que en Venezuela hay una tiranía entonces cómo te relacionas con una tiranía es un problemón entonces hay un tema de buscar regularizar las relaciones en un contexto en el que Maduro con estas cosas que hace pone la película difícil para regularizar las relaciones porque si te pones a atas usando violencia es complicado es complicado es complicado para venir a decir no, el régimen cambió ya el chavismo no es como era el chavismo ahora es democrático es amplio sabemos que eso no existe pero ellos necesitan dar la impresión de que eso existe entonces eso sí me llama la atención cómo manejar eso con Estados Unidos pero bueno me imagino que los Estados Unidos lo están manejando a su manera haciéndoselo loco ¿no? un poquito también no, bueno tengo entendido que inclusive esta semana estuvo una delegación de los Estados Unidos en Venezuela ¿no? hablando cosas ah bueno hablando cosas todavía le quedan además presos aquí en Venezuela creo que le quedan tres o cuatro y negocios sobre todo son más que tres o cuatro son bastante entonces muchos muchos mucho 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 entonces bueno nada nosotros les recordamos como siempre que pueden apoyar nuestros contenidos suscribiéndose a nuestro Patreon Patreon.com slash Nevodolfo Patreon.com slash de Lara F con tu apoyo nos ayudas a seguir suscríbete a nuestros canales también es importante para nosotros y recordándoles que esta conversación continúa en el canal de Daniel Ara Farías en La Ñapa como todos los fines de semana nos vemos en La Ñapa y nos vemos la semana próxima otra nacionalidad una visa reunificación familiar homologar tus estudios en tu nuevo país todo eso es libertad Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo Cefar Universal tus antepasados te quieren libre Cefar Universal los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness la maravillosa Edimburgo el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta síguelos en Instagram como hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia